Primera Bomba, chacorralera, bota y sombrero Usa el paisano surero Sin cuello la camisa, lindo pañuelo Que estampa de hombre campero Rastra de caballito, tiros de plata Y bien gastados de usarla Carolos de botones, pavada y rastra Cortona y bien antiguasa Segunda Adentro Un cuchillo Picasso De treinta y pico De un platero conocido Pieza de muchos años O jarabolito Si hasta en el lomo está escrito Lleva por si refresca Ponchito al hombro Picuña de panza y lobo Ni que fuera un desfile O pa' una foto O algún asunto amoroso Ora La ra ira la la ra ira la ira La, 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 ira, la, ira